Día 15 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. El autor revela sus experiencias al practicar el arte de bendecir y comparte las experiencias de amistades y de otros que le hicieron llegar sus escritos. Una amiga le compartió que vivió 20 años de matrimonio que catalogaba como un infierno que concluyó en divorcio. Ella tenía una vida espiritual muy desarrollada. Era muy feliz en su nueva actividad en el ámbito humanitario y experimentaba un profundo sentimiento de plenitud gracias a la vida que llevaba. No tenía espacio para una relación amorosa. Estaba definitivamente cerrado para ella en su nivel de intimidad, relacionarse con otra persona. Era un capítulo cerrado. Un día, en el curso de su trabajo, se encontró con un hombre comprometido en el mismo campo de actividades que ella y aceptó ir a hacerle una visita en su casa. Pasaron una velada excepcional compartiendo con Honduras espiritual. Al volver a su casa, ella se dijo que era el mejor ser humano que había conocido en toda su vida y tuvo un raro sentimiento de gozo pensando en la felicidad que él le proporcionaría un día a otra mujer. Y bendijo a aquella mujer desconocida, deseándole con todo su corazón el bien más pleno y total. Unos meses más tarde, en una aldea de montaña de sublime belleza, aquel nuevo amigo le ponía en el dedo el anillo de boda. Lo más interesante de todo es que aquel hombre acariciaba secretamente el deseo de casarse algún día con una mujer que hubiera pasado por un primer matrimonio desgraciado. Para llevarla a descubrir la calidad de una felicidad profunda. Así, por ambas partes, el deseo desinteresado de bendecir al otro condujo a una unión de rara calidad. La ley del justo retorno actúa en todos los niveles de la vida. Este es un ejemplo. A finales de 1995, Pierre Praderban renuncia a su empleo para lanzarse como formador independiente. No era fácil en un mercado en que todos definían como deprimido y en el que las empresas y las administraciones hacían sombríos recortes en sus presupuestos de formación. Y eran cada vez más numerosas las personas que se dedicaban a ser formadores de adultos. Por mencionar solo algunos de los retos del camino en que me metía. Dice el autor. En su primer mes no ganó nada. Una tarde, un amigo africano le telefoneó para hablarle de la desesperada situación económica de un amigo suyo que estaba en Londres y no había recibido la beca que le había prometido su gobierno. Pierre le explicó su situación diciéndole que de momento le era imposible por desgracia hacer nada por él. Un rato después, al caer la tarde, cambió de parecer y le envió una cantidad bastante importante para su amigo. Unas semanas después, lo entrevistó una emisora de radio a propósito de los talleres Vivir de otro modo que había organizado y de su libro Descubrir las verdaderas riquezas que acababa de publicar. Un viejo amigo de su difunto padre al que no había vuelto a ver desde hacía 10 o 12 años y con el que no tenía ya ningún contacto oyó la emisión y le envió exactamente el doble de la suma que él le había enviado al amigo de Londres. Es decir, que había vuelto el pájaro blanco acompañado de un generoso compañero. Siempre podemos contar con esta ley del justo retorno, precisamente porque se trata realmente de una ley. Mi experiencia con el arte de bendecir es que hoy me encuentro ampliando mi visión del bendecir. Hace 30 años atrás conversando con mi madre sobre situaciones que me generaban molestia, incomodidad de comportamientos de algunas personas de mi círculo familiar o de mi círculo laboral. Recuerdo que mi madre sabiamente me decía hija bendícele el santo ser crístico a esa persona. Cada vez que venga la molestia, el enojo bendícela. Y yo le decía es imposible mamá, me pega en el estómago, me da en la boca del estómago cada vez que pienso en esa persona. Y decidí confiar en mi mami y me funcionó. Es lo mejor que he podido aprender en aquel momento donde mi nivel de conciencia no era tan amplio como el que manejo hoy en día. Hoy me encuentro ampliando mi visión del bendecir que va más allá de lo que en ese momento mi madre me enseñó. Bendecir el santo ser crístico de la persona. Hoy puedo decir que comprendí que bendigo el santo ser crístico pero más allá del cuerpo y de la forma somos uno. Extensión del padre manifestándonos en el mundo de las formas aquí en el planeta tierra con este cuerpo que es nuestro cuerpo físico y entendí que somos uno. desde la confianza de escuchar a mi madre y creyente fiel de Dios decidí hacerlo y me funcionó. Entonces es cierto lo de bendecir bendecir es bien decir es bien hablar del otro. Bendecir de forma concreta selectiva enfocándose en el bien de lo que podemos estar viendo observando escuchando sintiendo y visualizar a la persona en cuestión y verla rodeada del mayor bien de la salud de la abundancia de la alegría siempre enfocándonos en el mayor bien no bendecir de una forma vaga por eso dije una bendición concreta y selectiva con intención sin ánimos de crear rituales me encantó esta frase de Pierre Prader-Bain en su libro no es crear rituales o recetas sencillamente hacerlo desde el corazón gozosamente totalmente en alegría y si en el momento no está la emoción de la alegría por el enojo entonces transformar trascender a esa situación siempre contactando con tu sentir quizás el ego a veces pueda venir a molestar a decir wow si vas a bendecir y este te está haciendo esto o este te está haciendo aquello desde esa óptica pues va a haber siempre separación y nada está separado